Ha sido un problema de hoces, de un caño que se ha roto, ya se está trabajando en el lugar para que sea resuelto definitivamente. Bueno, la expansión del departamento hacia el oeste con nuevos barrios como se han instalado más allá de calle Meglioli por Superiora hace que estemos proyectando y vamos a trabajar con el gobierno de la provincia. Esa calle Superiora es una calle que trasciende los límites departamentales, llega hasta calle Chacabuco, que es el límite con Rivadavia, con lo cual es una ruta importante, también conocida como calle 4 en algún momento, con lo cual vamos a gestionar junto con la provincia de San Juan, con vialidad provincial porque tiene competencia sobre esa calle para que podamos pavimentar ese tramo que va desde Meglioli hasta Chacabuco, ya que se está desarrollando e instalando complejos habitacionales en esa zona, algunos privados, otros ya instalados, como son los altos del oeste, el conjunto 8, el conjunto 11, también está el San Juan de los Bolivos, y ahora ya está esa nueva urbanización que es Valle del Sol, que son mil lotes con servicios que comenzarán a construirse próximamente y que deben tener esa conectividad por calle Superiora que supere estos problemas que hoy se están presentando. ¿Cómo se van a gestionar todas estas obras? ¿Cómo se van a encarar? No, hay que encarar en conjunto con la provincia, ya nos sentaremos con vialidad provincial, con el gobernador, para proyectar, sacar, una vez que tenemos el proyecto ejecutivo, tenemos costos, eso hay que hacerlo para poder priorizar luego la inversión de recursos y llamar a licitación, que seguramente tiene que estar a cargo de la provincia, pero hay que poner sobre la mesa el proyecto y de eso nos vamos a encargar de priorizarlo porque es una necesidad de los vecinos. ¿Cómo se va a tener el impacto que ha decidido en la medida que ha tomado el gobernador de disminuir más de fondos de la coparticipación? ¿Cómo impacta en la uso? No, a ver, el gobernador no ha tomado, no ha disminuido los fondos de la coparticipación, se ha comunicado recientemente a los municipios la nueva distribución secundaria de la coparticipación, es un dato muy técnico, por ahí es difícil de entender. ¿Es coparticipación por emergencia, intendente? No, 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 ve, entonces, imagínense, a ustedes les cuesta entenderlo, imagínense al ciudadano. La coparticipación es la distribución de los recursos que recauda la provincia por fondos nacionales y por fondos provinciales, hay una parte que va a los municipios y allí se nos han notificado los nuevos índices de distribución objetiva que tienen que ver con datos que son justamente objetivos, como es población, como es NBI, y que son resultados del nuevo censo. Y a Rawson el nuevo indicador lo ubica en el 10,82% de esa masa que va a todos los municipios, a Rawson le corresponde el 10,82%, ha tenido una disminución, a partir de ese dato objetivo estamos trabajando en la confección de ese índice en comparación con los otros municipios y seguramente vamos a ir arreglando y poniendo en realidad ese número junto con el gobierno de la provincia. Entendente, una vez que terminen las colonias se le van a entrar. Bueno, muchos temas. Tocó el intendente Carlos Mundizaga con relación a las cuestiones que hacen de índole municipal. Gracias.